La Fuerza de Tarea Júpiter apoya el desarrollo de nuestra región mediante la nueva marca denominada Pasión Caquetá, donde se darán a conocer los productos más representativos de la región a través de un portafolio, el cual será presentado a nivel nacional e internacional. La Fuerza de Tarea Júpiter de la Sexta División del Ejército Nacional, con el fin de seguir aportando al desarrollo del Departamento de Caquetá, no sólo mediante un esfuerzo realizando controles militares de área y territoriales, sino también con el apoyo a la realización de proyectos productivos, con lo cual se hace uso de las capacidades estratégicas y doctrinales de un ejército preparado para el futuro. En Caquetá se viene trabajando desde Prosperidad Social, con el apoyo de la Unión Europea y con la acción de 16 socios que están trabajando en cuatro zonas del país. Esas cuatro zonas del país son Canal del Dique y Zona Costera, Caquetá y el Departamento de Guaviare. En Caquetá estamos trabajando en los 16 municipios del departamento, con procesos que vienen trabajándose directamente desde las comunidades, organizaciones, en temas productivos, en temas de acceso a la tierra, que lo que busca es generar paz en medio de este conflicto armado que nos atañe y que prontamente esperamos salir de él. Es por esto que desde el comando de la Fuerza de Tarea Júpiter se vienen realizando diferentes reuniones con gremios e instituciones. Tal es el caso del proyecto denominado Pasión Caquetá, de la mano con entidades como el Departamento para la Prosperidad Social, el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, entre otras entidades que se vincularon a este propósito. La decisión unánime de quienes participamos en este grupo denominado Pasión Caquetá fue identificar qué renglones de la economía del Caquetá ya son renglones fuertes y encontramos que los ganaderos, los cacauteros, los cafeteros, los acuicultores, los paneleros y otros ya tenían una calidad para presentarse ante la sociedad colombiana y por qué no ante la cooperación internacional o interesados en comprar en el exterior. Y en ese orden de ideas decidimos construir un portafolio de servicios de estos grupos asociativos que normalmente representan familias vulnerables, las cuales son objeto de protección del Estado colombiano. Y allí hoy orgullosamente podemos organizar un portafolio que estamos ya dispuestos a ir a presentar y esto gracias a la gestión del señor comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter ante agregados militares y muy seguramente también la participación de la Unión Europea en la cual queremos mostrar a la región del Caquetá en un portafolio de servicios y en lo posible con nuestras muestras directas por parte de quienes representan a sus grupos asociativos. El señor brigadier general César Augusto Parra León, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, apoya incansablemente el desarrollo económico de todos los caqueteños difundiendo entre el personal militar bajo su mando la importancia que representa el bienestar de la población civil y el fortalecimiento de estos vínculos de amistad y confianza entre ambas partes.